Aquí, 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 aquí estamos. Sí, sí, sí. Llevo todos estos años buscándote para preguntarte todo, 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 porque he tenido un montón de deudas. Y quería saber qué es lo que tú decías, porque el sueldo tiene razón, la verdad, porque soy un tío tan simpático, la verdad. Oye, mira, ¿cuándo me subes el sueldo? No la sabes como una mujer. Yo soy una persona. Cada vez de estas más caprichosa. Yo soy una persona. Porque mi nación es lo primero. Por eso soy nacionalista. Gente que dice yo no soy de aquí, yo no soy de allí, yo soy una persona. Ciudadana del mundo, hombre. Jefe, ciudadana del mundo. El hecho de que siempre sea lo mismo, no sé, hubiera un poco de variedad, pero es que nunca pasa lo que no pasa, siempre pasa lo que pasa. El cambio climático está destruyendo nuestros bosques. Este árbol. Ayer le cayó un cambio climático y lo ha destrozado y así seguirá. Así terminarán todos estos. Cambio climático tras cambio climático caerán uno a uno. El bosque, el bosque, el cambio climático, el cambio climático, el árbol roto, la vida perdida. Que la suerte te acompaña, comienza el refrán. Un pensamiento desde aquí, un pensamiento desde Europa. Un pensamiento de bienestar, un pensamiento de niño. Venga, hombre, tía pa'lante. Aunque estés medio muerto seguro que mejoras. La esperanza es lo último que se pierde después de la muerte. Niño, niño, mira, yo quería decirte una cosa, pero no te la voy a decir. Había una vez un momento, un lugar en el que las ideas se extinguieron. Extintas las ideas nadie pudo pensar. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? Preguntó un turista. Nadie pensaba. No había ideas. El autobús no paraba. El autobús no pasaba. No había ideas. Estaban muertos. Estaban todos muertos. Y los todos a la mierda. Mira. Ahora soy así con un animal perdido en medio del monte. Soy un animal perdido en medio del monte. Pero no tengo esas responsabilidades ni nada de eso. A ver, por la noche, ¿de qué como? Pero por ahora soy libre, libre. ¿Cómo es el monte? Muchas gracias por atendernos. Aunque no sea siempre.